Nos vamos al tema de la salud porque estamos en comunicación telefónica con Andrea González. ¿Nos estás escuchando, Andrea? Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo andas? Andrea, sos parte integrante de lo que es el grupo Donarme, ¿no? Que este sábado en la sede de bomberos voluntarios van a estar haciendo recolección de sangre y registrando potenciales dadores de médula ósea. Contanos un poquitito cómo viene el tema, la mano esta que están haciendo ustedes. Bueno, este sábado 23 es la última colecta del año que realizamos de donación de sangre y médula ósea. ¿Desde cuánto tiempo viene trabajando, Andrea, recolectando sangre y también juntando dadores para médula ósea en la ciudad de Río Cuarto? Y hace cuatro años, más o menos. Y ustedes están trabajando conjuntamente con el Banco Central de Sangre. Contanos un poco cómo es el procedimiento, el proceso para que llegue al INCUCAI este registro de dadores, potenciales dadores de médula ósea. Bueno, sí, nosotros trabajamos con la Fundación Banco Central de Sangre de Córdoba. Bueno, mira, ellos vienen, hacen las extracciones, que son 400 mililitros de sangre. Eso se lleva a la Fundación, se estudia, se separan en glóbulos rojos, plaquetas y plasma y la médula ósea. En caso de que el donante tenga algún problema, se le comunica y si está todo bien, pasa directamente al registro nacional del INCUCAI y luego a un registro mundial. Recién vos nos decías fuera del micrófono, Andrea, que no son una fundación, que son un grupo de voluntades que se han ido juntando oportunamente para ir trabajando. Fernando, contanos el nacimiento de esta idea a raíz de una enfermedad también de un familiar. ¿Cómo fue el tema? Sí, sí, nosotros empezamos porque, bueno, mi niña tuvo leucemia. Ella, gracias a Dios, no necesitó trasplante, pero, bueno, un compañerito de ella en ese momento necesitaba urgente. Y, bueno, como no se hacían acá en Río Cuarto, junto con la Fundación, nos ofrecieron hacerla y, bueno, empezamos a hacerla así. Es como te decía, esto es a pulmón. Gracias a Dios siempre nos prestan los bomberos, hace tres años que nos vienen prestando ellos el lugar. Y, bueno, nosotros hacemos la convocatoria, damos la información. Y, bueno, por suerte tenemos mucha gente que se ha inscrito en la ciudad. Es de la provincia de Córdoba la ciudad que más se ha inscrito, a no ser Córdoba. Bueno, ya salieron tres donantes. Una de las donantes salió con un chico de Estados Unidos, que hoy precisamente está haciendo en Buenos Aires el último chequeo para ella. Y en diciembre se hace concreta la donación. ¿Ven un incremento de mayores donantes cada vez que se están juntando, cada vez que se están reuniendo? ¿Hay mayor concientización? ¿La gente se acerca un poco más a ustedes? ¿Hay en bomberos voluntarios? Sí, sí, sí. Por suerte muchísima gente. Lo que pasa es, como te digo, la gente por ahí desconoce que la médula ósea no es la misma que la médula espinal y cómo es el procedimiento. Simplemente hay que donar sangre y de ahí se sacan las células madres. Pero, bueno, hay gente que por ahí todavía no conoce el tema. Así que lo bueno es que se difunda mucho, que la gente se informe más, porque, bueno, le puede pasar a cualquier persona. Y aparte la sangre la necesitamos todos, digamos, en algún momento de nuestra vida. Aclaranos un poquitito, Andrea, entonces el tema nuevamente de cómo queda ese registro de potenciales dadores de la médula ósea en el ámbito de la provincia de Córdoba. Bueno, como te decía, somos una de las ciudades que más ha inscrito. Van ya cerca de mil inscritos en Río Cuarto. Debería ser más porque somos una ciudad grande, pero, bueno, vamos bastante bien, por suerte. Así que, bueno, siempre le estamos insistiendo a la gente que siga donando. Y, bueno, mucha gente ya está inscrita, ya han llamado a algunos, como te dije, se llamaron tres, que mirá que de 40 mil personas sale un donante. O sea que tuvimos suerte en que llamaron a tres de Río Cuarto. Y, bueno, como te decía, es muy necesario porque dentro de la familia el 25% nomás tiene posibilidades de tener un donante familiar, digamos. Andrea, el último minuto es tuyo, entonces, para invitar y, bueno, para decir lo que sientas, lo que quieras, respecto de esta actividad que vienen realizando ustedes ininterrumpidamente. Bueno, lo que les quiero recordar es, por ejemplo, algunos requisitos que tienen que tener para donar, que es simplemente estar sano, no haber tenido problemas oncológicos. En el caso de la hepatitis, los piercing y la cirugía, tiene que haber pasado un mínimo de un año. Bueno, no estar dando de amamantar ni embarazada y, bueno, y no estar en un proceso viral actual, o sea, no tener algún problema infeccioso en el momento. Y otra cosa, recordar que sí o sí tienen que desayunar sin lácteos y grasas. Así que, bueno, los esperamos todos. Es el 23 en Bomberos Voluntarios de 8 a 13 horas. Se le hace un chequeo previo de la insulina y de todo ese tipo de cosas al donante, así que está todo muy bien controlado. Perfecto, Andrea. Entonces seguiremos en contacto con vos y con todos los chicos que están trabajando ahí en la organización. Te agradecemos el contacto y esperemos que el sábado, bueno, ande todo bien según lo que ustedes tengan trabajando en mano allí. Bueno, muchísimas gracias por difundir. Gracias.